Muy bien cracks, vamos con el brutal entrenamiento de Chris Hemsworth para Thor Love and Thunder Vamos a ver como entrena este señor, bueno este famoso actor, que ahora está con el mejor físico Según él mismo, tiene el mejor físico que ha alcanzado en toda su vida Y miren ese entrenamiento, miren ahí los brazos, todas las venas que tiene Bueno, el peso es más o menos normalito, no vamos a mentir aquí, no está exagerado Pero para entrenar está súper bueno Ah, miren y le ponen esas cosas como para... Que me parece que se ponen aquí algo en el brazo para restringir un poco la circulación Y por tanto que cuando entrenes bíceps, por ejemplo, bombees más y se irrigue más sangre Por tanto se notan un poco más las venas, no la vascularidad en líneas generales Yo creo que la ha funcionado porque se ve súper vascular y eso da un aspecto de mayor definición Ahora, definitivamente va acompañado de una muy buena dieta, entrenamiento, descanso, suplementación Y por qué no decirlo, podría utilizar algo más, ¿no? Algo de química Aunque yo varias veces he dicho que no Bueno, esta fue en Thor, ¿no? En la primera de Thor Ahí se veía bien Pero si lo comparas con el de ahora Es una bestia, ¿eh? Y está más o menos que 12 años mayor, ¿no? Tiene como 40 por ahí seguro Espera un momento, acabo de buscar por curiosidad la edad de Chris Y tiene 38 años O sea, igual tiene un físicaso para los 38, ¿no? Bueno, ya quisiera verme yo así a los 38 Y bueno, seguramente se puede lograr si entrenas bien y tienes dieta Bueno, obviamente Chris tiene como trabajo ponerse mamadísimo Que es verdad, para Thor le pidieron estar en muy buena forma Sin embargo, creo que el buen Chris se lo tomó muy, pero muy en serio, ¿eh? Se puso como una bestia Miren ahí, los hombros, todo Ah, bueno, y también tira buenos golpes, ¿no? Bueno, esto le puede servir como cardio Ok, ahí hace un poco de HIIT, creo Sentadillas Estos movimientos de Animal Flow Trabajan un poco el abdomen Aquí una especie de bicicleta, abdominales en general En el suelo Lo bueno de todo esto es que son ejercicios que ustedes podrían hacer en casa también Claro, si son principiantes, más o menos son de intensidad moderada, ¿no? Pero, a ver, que este entrenamiento no es algo del otro mundo No requiere ser millonario como este señor para hacerlo Eso sí, podrías tomar un poco de suplementos, vitaminas, no sé, una proteína por ahí Eso es normal Eso no te quita ser natural Cuando hablamos de no ser natural, hablamos de sustancias químicas, hormonas Que cambian todo tu sistema, ¿no? Que pasas al siguiente nivel Ya no estás en tus límites naturales, hablando en términos químicos Yo a Chris, yo he dicho que lo veo natural a veces, pero no sé Ahora que lo vi en la película, bueno, en el trailer de Thor Realmente dije, no sé, este tipo se ha puesto demasiado grande Serán las luces también, el tema del cine Porque recuerden que para esas escenas No es solamente que él se quita la camiseta y ya está No, hay un juego de luces, de ángulos, filtros por ahí Le ponen un poco de maquillaje también O aceites y todo eso para que resalte un poco la silueta Eso realmente se hace muchísimo y es totalmente normal en el tema del culturismo Pero como digo, o sea, ya está en otro nivel Ha bombeado ahí, ha hecho un poco de ejercicio previo Para salir más grande, pero no El tamaño es realmente bestial O sea, ha logrado un físico muy bueno a los 38 años Sin embargo, aquí no vamos a negar que tiene un gran mérito el entrenamiento que posee, ¿no? Miren ahí, o sea, es súper funcional Vemos que son bastantes ejercicios de peso corporal De calistenia, básicamente Pero más enfocados a, ¿cómo decirlo? A hacer circuitos, parece, ¿no? A trabajar cada parte de tu cuerpo Cada músculo, por más pequeño que sea Tanto el abdomen, las piernas, los brazos, la espalda Todo, todo en una sola sesión probablemente Miren, en esta sesión al aire libre Flexiones, abdominales, pero movimientos funcionales Sancadas con cambio O sea, miren Ha pasado de este tamaño muscular que ya tenía más o menos A verse más definido y más grande O sea, eso muy normal no es, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene como dos días entrenando Entonces, a ver, como que sí se ha puesto en muy buena forma Pero de momento yo creo que Chris no es natural O sea, pienso que en un momento sí pudo haber llegado a ese físico de manera natural Sin embargo, considerando que él trabaja en películas Y tiene poco tiempo para ponerse muy en forma Creo que en el mundo del cine es bastante normal esto, ¿no? Tienes poco tiempo, tienes que ponerte en forma Hay bastante dinero en juego Entonces, hay que hacer lo necesario, ¿no? Además, recuerden que él no lo hace para competir Sino como trabajo directamente Entonces, ya está tal vez dentro de su contrato, ¿no? Que tiene, no sé, cuatro o cinco meses para llegar a un físico tal Y obviamente, se juega ahí, no sé Cinco o diez millones de dólares más quizás Y como imagen también, ¿no? Yo creo que también me lo pensaría bastante O bueno, creo que sí lo haría Aparte tienen médicos y todo eso, ¿no? Entonces, ya si hablamos de esa cantidad de dinero Y es trabajo, pues Está más o menos normal, ¿no? Bueno, no normal, pero creo que es totalmente entendible Ok, miren, no requiere mucho peso Hace con la barra Una serie, ¿no? Primero hace remos al cuello Luego hace una especie de press Ahora hace extensiones Muchos movimientos Ahora, ¿qué va a hacer? Sentadilla ¿Ven? Trabaja todos los músculos Pero con poco peso O sea, de manera funcional Raro, ¿eh? Uno se esperaría que ganase bastante tamaño muscular Con entrenamientos más de gimnasio, de musculación Pero no es el caso Eso también es otro factor Que a mí me deja mucho que pensar Está ganando masa muscular con movimientos así No es muy normal que digamos, ¿no? Salvo que utilice química ahí para Pues poder ganar tamaño Y definición al mismo tiempo Que es algo que no se puede naturalmente No es normal O sea, es prácticamente imposible eso, ¿no? Sigue haciendo zancadas con cambio ahí Con la barra Bueno, igual debe quemar un montón de calorías, ¿no? Miren, solamente esta serie que está haciendo Ya se tomó su tiempo Es muy duro el entrenamiento que hace Miren, ahora abdominales Los oblicuos ahí No, no Estaría bueno hacer la rutina de Chris Para, pues, ver qué tan difícil es, ¿no? Si les gustaría eso, díganlo en los comentarios Y la intentaré También me dicen por ahí si creen que es natural o no Estaría bueno saber su opinión, ¿no? Yo digo que ya no O sea, creo que ha utilizado algo Por lo menos para esta película Yo creo que Chris ya no es nati Ahí colocándose un poquito de magnesio en las manos Ok, va a subir la cuerda A ver qué tan rápido lo hará Ah, no, se mantiene nada más Un trabajo isométrico Mucha tensión ahí Ok, se cansó otra vez Repite Y nuevamente con las cosas esas en el brazo, ¿no? Para llegar a una mayor vascularidad Bueno, igual esto no lo intenten así nada más en casa, ¿no? No necesariamente les resulte tan bien Recuerden que él entrena con profesionales De élite, ¿no? De élite, ¿no? Cualquier profesional No el entrenador de tu gym No Este señor entrena con gente muy pro Con médicos también Está asesorado Se ha suplementado Se puede costear todo esto y más, ¿no? A ver Ahí con el chaleco haciendo bicicleta O sea, es... No sé Me suena como funcional, crossfit Pero... Está brutal ¿Y este quién es? ¿Su entrenador de repente? Ja, ja, ja Ahí grabando un par de historias Y ahora lo contrario Eso sí, como digo En las piernas no tiene tanto volumen, ¿no? Se ha enfocado más a la definición Creo que al músculo que ya tenía Aumentó un poco más Y también mantuvo una gran definición O sea, gana un poquito más de masa Ya tenía mucha masa Pero gana un poco más Y con la definición se ve gigante, ¿no? Brutal, ¿eh? Brutal el entrenamiento de Chris Como digo, bastante interesante Fuera de lo común La mayoría veríamos, no sé Entrenamientos más de musculación Como digo, ¿no? De gimnasio Un curl de bíceps neto ahí Con buen peso Un press militar con, no sé Con 60, 70, 80 kilogramos Haciendo 10 repeticiones O el press banca, por ejemplo La sentadilla con varios discos La zancada con discos O máquinas de gimnasio con poleas Pero no Hemos visto algo que podrían hacer ustedes en casa Si quieren que pruebe esa rutina Me lo dicen ahí Si llegamos, no sé A 5 mil likes En este video Intentaré esa rutina Lo prometo, lo prometo La haré antes de que salga la película No sé cuándo sale Como en un mes o dos Pero yo lo puedo hacer mucho antes Así que vamos a ver qué sucede Si llegamos a la meta de likes Muchas gracias por haber visto este video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao Y nos vemos en la próxima 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 Y nos vemos en la próxima